Solo una vez Solo se vive una vez ¿Qué me pasa contigo? No sé lo que digo Oh nene ¿Qué me pasa que me veo colgada y me siento la tierra landa? Oh nene, si pienso en ti y me vuelvo mala Ya no sé qué decir Y se cierro los ojos de tu y de tu boca pedirlo otra vez Oh nene, si pienso en ti y me vuelvo a lo que ya no puedo parar Quiero eso que tú me das Como un amor no quiere echar a poder Solo una vez Solo se vive una vez Yo no sé si el destino señala el camino No sé Solo sé que estoy perdida en esta estación y yo me subo a tu tren Oh nene, si pienso en ti y me vuelvo a lo que ya no sé qué decir Y si cierro los ojos de tu y de tu boca pedirlo otra vez Oh nene, si pienso en ti y me vuelvo a lo que ya no puedo parar Quiero eso que tú me das Como un amor no quiere echar a poder Oh nene, si pienso en ti y me vuelvo a lo que ya no puedo parar Solo una vez Que me pasa que me vuelvo a lo que ya no puedo parar